Voy a disponer todo con el tuerto para irnos a Manzanillo. Ahí tomaremos el yate. A por una hijita... Mira, no quiero más reclamos, Carlota. De lo contrario, soy capaz de dejarte aquí. No, mi pequeña Hiena. Lo que quiero es que tomemos una copa. Brindemos por nuestra nueva vida. Sí. Sí, yo también quiero brindar. Salud, mamá. ¿Hasta dónde has llegado? Te busca la justicia. Perdiste toda la fortuna. Ni siquiera tienes el amor que tanto has deseado. Apolonia Rudel. Nadie la vence. Volveré a recuperar todo. Ya lo verás. No puedo permitir que te sigas equivocando. No quiero que termines tus días en la cárcel o que te obsesiones por otro macho. De ser una mujer poderosa, respetada, mira en lo que te has convertido. Ya te dije que todo lo voy a recuperar. Nadie hará que yo baje la cabeza. Solo será... un poco de dolor, reptilita. Luego vendrá la liberación. ¿Qué me diste? Maldita bruja. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? No puedo permitir que te sigas hundiendo. Tú eres Apolonia Rudel. No puedes bajar la cabeza. ¡Maldita bruja! Es mejor que mueras cuando todavía te queda algo de dignidad. Lo hice por tu bien. En mi pequeña llena. Lo hice por tu bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu vida se convirtió en un asco. Soy tu madre. Y una madre siempre sabe lo que es mejor para tus hijos. Te quiero libre. Te quiero reina. Mi hija nunca baja la cabeza ante nada y ante su propia muerte. No me peleaste. Siento que se me quema la estrella. Pronto va a pasar, pequeña llena. ¡Tuerto! ¡Tuerto! ¡Ay, mi amor! ¡Mamá! 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 Y yo... contigo. ¡Mamá! 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 Por... Por... A morir. Just待ってظú. Tú me estás vamos a perder en el invierno. ¿Qué pasa?